La división antidrogas urbana recorriendo por la calle Paseo Colón a la altura 700 observa un taxi tripulado por un masculino y una pareja, la cual llama la atención que el taxista justo se lo observó consumiendo algún tipo de elemento de sustancia metuprofaciente. Por tal motivo se procede a interceptar al mismo, en ese momento la femenino egresa del taxi queriendo ingresar a una vivienda, fue interceptada la cual contenía en su poder un ladrillo de marihuana compactada de aproximadamente 500 gramos. El masculino también tenía sustancia vegetal compactada, marihuana y dos envoltorios de cocaína, como así también se le secuestró el envoltorio que estaba consumiendo el taxista. Se procedió también al secuestro de dinero en efectivo que tenían en su poder, estimamos por la venta de dicho material y los teléfonos celulares que son de interés para la causa. Tenemos tres detenidos, el taxista de nacionalidad uruguaya, el masculino de nacionalidad dominicana y la femenina paraguaya. Son todos mayores de edad, entre 30 y 40 años. El procedimiento interviene en la Fiscalía Contra Nacional 17. Dispuso el traslado de los detenidos, el rodado y el material secuestrado a nuestra dependencia, a los fines de realizar la diligencia de rigor. ¡Suscríbete al canal!